El cine no hay nada, toda la mismísima, pura, cruda, realidad oscura, como la calle barrio de mi ciudad El cine no hay nada, esto es así, en fe de la escucha, como te lo dicen el doble y papamai El cine no hay nada, toda la mismísima, pura, cruda, realidad oscura, como la calle barrio de mi ciudad El cine no hay nada, esto es así, en fe de la escucha, como te lo dicen el doble y papamai En el cine no hay nada, solo comedias enterores Unas pocas onzas bajas dentro de faroles Te sientes en la tranquilidad Mi vida es como una pelita que muchas veces va a cerrar Se parten los verdes pastos, inverno crudo no, nena Ya no soy ese boludo, ni el verdugo lo dudo de ningún tipo Yo solo soy un negro que va a esquivar Seriotipos y prototipos de esa vida Que te condena y que te tiene con el alma cautiva Te invitamos a la casa, café modestia en focillos Sí, como en el salto allá, con los loquillos Quizás desescribiendo mucho, un poco, demasiado Queriendo entrar al club de los poetas olvidados Vacilando con las buenas y negociando con las malas Saltando entre las guías que quieren cortar pesadas En el cine no hay nada, de la listísima, pura, cruda La realidad oscura como la calle, barrio de mi ciudad En el cine no hay nada, de esta estación federal es rullada Contra lo que dicen el doble y papá mal En el cine no hay nada, de la listísima, pura, cruda La realidad oscura como la calle, barrio de mi ciudad En el cine no hay nada, en los ases de la estación federal es rullada Como te lo dicen el doble y papá mal En las ciudades hay donde miras, tal vez no va Eso será porque te dejas engañar Así no va cualquiera, escritor, alquimista, protesta Somos nosotros, te trajimos la orquesta Garganta, filtro y albir, largalo En pleno escenario, lo acorralo y no paro Vena hincha en el cuello, en pleno proceso No somos como ellos, somos mejor que eso, ves Comenzamos y demostramos que para esto Hay que tener timpanos y alzamos los puños En forma de rebelión, somos el ejemplo De que la fuerza hace la unión, bro Tanta envidia por plenar y atrapearse Van a escuchar, desde que se una pisa agarra Antes de criticar, aprenda e investigue Mira mal, mire, sé que ustedes que se persiguen En el cine no hay nada, de la mismísima pura cruda Realidad oscura como la calle y barrio de mi ciudad En el cine no hay nada, de los ases de la estación federal es cucha Como te lo dicen el doble y papá mal En el cine no hay nada, de la mismísima pura cruda Realidad oscura como la calle y barrio de mi ciudad En el cine no hay nada, de los ases de la estación federal es cucha O te lo dicen el doble y papá mal Suena loco y un poco arrebatado Pero qué más da, si lo común es olvidado Suena real, venimos para procrear Poder crear antes de marchar y arrebatar Otras vidas para en el más allá poder contar Historias, malas, memorias, todos queremos triunfar Yo sí lo quiero, salud, buenos amigos Y el cochino dinero, también es la presión Que sigue, somos pibes que sobreviven Dicen que sus palacias son inservibles Viven con el culo aplastado en su casa O en el centro de underground Nunca vi qué motives No es un film, no está Woody Allen y Spielberg T.P. Riggi, hace las crudas shitmen Haciendo puro rap, sobreviviendo con los pibes Haciendo puro rap, sobreviviendo con los pibes En el cine no hay nada, de la mismísima pura cruda Realidad oscura como la calle y barrio de mi ciudad En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales En el cine no hay nada, de los ases de la estación federales